es un gran campeón el torito jaguar este vendría siendo el papá del que nos enseña ahí abajo si este es por dios pero que animal más chulo es si este animal reúne todas las características de un guirlechero vino un juez colombiano a juzgar a san salvador y a santana y se fue admirado de la característica lechera que tiene este animal así es que aquí tenemos a salvar para que lo vean en toda su extensión si ustedes pueden ver es una costilla que tiene más de tres dedos de ancho entre costilla y costilla es un animal que tiene una caja muy muy profunda un viril alargado que eso significa que la plajura de las hijas van a ser así alargadas y no van a ser para abajo así una bolsa muy bien puesta este animal está bien corto pero se le miran la costilla y se le mira acá el cuadro es un lomo muy recto una jiba bien puesta en su paleta un cuello un pecho muy muy amplio es un cuello ni corto ni largo y está limpio él ya sólo tiene carne acá porque es un toro ya de cuatro años ya él ya tiene que irse leyendo la musculatura pero pero la característica si es muy bien si usted se fija acá es un músculo plano netamente no es un músculo saltado de atrás es un músculo super plano si usted lo ve acá es un músculo muy plano de atrás es muy ancho esta campana significa de que de que las madres de él van a ser bien hubruda y en unos aplomos bastante metidos porque ellos en plan y el cerro caminan bastante también y eso que sean hubruda indica que más lejos con más leche sí para aclarar conceptos esto no es que lo venden porque se lo tiene para su producción no no lo vendemos y posteriormente lo vamos a le vamos a sacar semen para para venderle algunos clientes que nos están solicitando semen de este toro porque porque también queremos dejar un legado de este toro porque aquí nosotros estamos viendo que sigue este toro no le podemos envidiar a ningún toro de brasil porque se une todos los requisitos y características lecheras que tiene que tener un fruto muy grande si usted ve es un animal no muy grande porque el animal grande no es no es el pequeño es el que le quiero pasados el mejor toro y el lechero era un toro pequeño igual que es muy bonito todo ahí nos explicaron ya las características y como dice en un futuro vamos a estar pendientes para cuando se pueda ya distribuir el semen de este animalito así es y estos son vacas si estas son ya son esta área es de las vacas que han despertado de la raza guir tenemos también alguna una agucerada por ahí y tenemos otras vacas que no son puras pero son media sangre pero bien sacadas acá tenemos una diferencia de de dos vacas guir una es mediana y la otra es algo espectacular en la raza guir ella es una ya más o menos que ella las dos son características indianas pero pero muy buenas en leche así es que ya está esta vaca que tenemos acá al lado derecho es algo espectacular muy grande una obra muy perfecta que hace ella y las características raciales en la raza muy bien también es algo que usted ve la altura de esta vaca es algo que no sabemos a menudo en el país entonces la tenemos acá para que los amigos vean que si tenemos que estamos en otra sección y aquí que es lo que tenemos es lo que mantiene aquí don yogan acá tenemos la sección de las hembritas acá mantenemos más que todo media sangre y pues tenemos una una fuera de serie que es un anhelor pintada que esa no no la tenemos a la venta acá lo que podemos vender son algunas novias guirolando media sangre que tenemos por ejemplo esa novia es una una bronce como�� -, con 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 grada que sube erklären con mucha, muy buen cruce del bat like que le va a dar leche también la negrita también allá es una una guirolando errc messia guirolando tilting con gel La verdad que esta Pintadita si que esta espectacular Si Vea acá hay una guirolando Le voy a explicar las características De una guirolando a las personas No necesariamente tiene que ser sardo Para que sea guirolando La oreja tiene que ser un poco caída Y no ser puntuda Y no ser redonda la oreja Y muchas veces La gente piensa que solo porque Sardo un animal ya es guirolando El brahman O cualquier raza Europea Con cebucana puede salir sardo Las hijos Pero las características en el guir Con el europeo O con cualquier otra raza lechera Ya le va a salir así Ustedes pueden ver estas orejas Son unas orejas muy diferentes A orejas que son así Tiradas para adelante O para enfrente así No son orejas caídas Correcto La mayoría de los mortales Como decimos A veces solo nos dejamos ir Por el color De hecho Cuando empezamos con esto de grabar Por el color nos decían Este es guiri Solo porque tenía un cierto color Pero ya hemos ido aprendiendo Que nos hacía Así como nos está explicando Aunque no es sarda Pero es guirolando Por la característica Igual esta blanquita Es una Nelor Que esto es directamente Para carne también Es lo que estábamos hablando Ellos son embriones O sea tenemos tres Tenemos acá en el corral Tenemos tres novias Nelor Una está por parir Otra parida Y esta que está preñada Por si hay algún cliente También que quiera probar así Con estas directamente Para carne también Se pueden vender Ahorita Las Nelor Ahí tiene la marca Que es una transferencia De embrión Si esta es una TE Es transferencia De embrión Muy bien Y aquí tenemos Este torito Que es algo ariquito Ahí quiso jugar A los cabezazos Conmigo Si él es un guirolando Este torito Ya tiene 14 meses Él ya va a empezar A trabajar también Este Lo que nos explicaba Que por ser raza europea Trabajan más temprano Más rápido Si Si Las características Como manchaditas Del guirolando Si del guirolando Media sangre Excelente Catorce meses Catorce meses Catorce meses Anda ya cerca De los quince meses Ya vieron Ya vieron que es un poquito Parecido Mira Ale Trabajan más temprano Que es un poquito más temprano Más rápido Donde Que es un poquito más temprano Trabajan más temprano Trabajan más temprano Gracias por ver el video.